Hola a todos, ¿cómo están? Soy Felipe y hoy día quiero que hablemos un poco sobre el bullying musical. Vamos a entender al bullying musical como la práctica de tratar mal, ofender a otras personas, insultarlas, acosarlas por la forma como practican música, como viven la música, por su nivel musical, que creo que es lo más común. Y eso yo creo que es una práctica súper, súper, súper común, súper normalizada también, tanto en ambientes musicales, en ambientes de estudio musical, como en el mundo en general. Yo creo que todos lo hemos visto, lo hemos vivido, o quizás lo hemos hecho, y quizás tú que estás viendo este video hasta validas esa conducta. Y es, en resumen, cuando tú le dices a otra persona, por ejemplo, oye, que cantas mal, oye, que tocas mal, que tocas feo, oye, deberías estudiar más porque no lo estás haciendo bien. Eso también, no lo estás haciendo bien. Y en mi opinión, eso es nefasto para el desarrollo musical de las personas. Primero, porque cada persona tiene su propia forma de vivir la música, su propia forma de entenderla, su propia forma de apreciarla y de practicarla. Cada persona tiene una manera única, propia y personal de vivir con la música, de acompañarse con la música, de expresarla, de vivirla, de sentirla. Y no existe nadie en el mundo, nadie, nadie, nadie que tenga derecho a colocarse por sobre ti para decirte que lo que tú estás haciendo no es la manera. Ocurre muchísimo que personas que tienen más experiencia en el mundo de la música, o más experiencia con algún instrumento, o que tienen más estudios, o que tienen más conocimiento, o que han desarrollado más habilidades, se sienten con el derecho de decirles a otras personas que lo están haciendo mal, o de burlarse porque otras personas todavía no están en el nivel en el que están ellos. A mí me ha pasado mucho. En mi historia musical me ha pasado muchísimo. Recuerdo principalmente cuando estaba estudiando música, comentarios, cuando intentaba cantar. Yo no sabía cantar, pero estaba aprendiendo y todos cuando estamos aprendiendo no lo hacemos bien, no va a sonar bien inmediatamente. Necesitas práctica, necesitas estudiar para que te suene bien. Y recuerdo comentarios como, oye, cantai como el p***o, oye, como cantante sigue tocando guitarra. Recuerdo que en un tiempo estaba intentando aprender viola y otra persona me escuchó estudiar y dijo, oye, tú eras el que estaba sonando horrible. No usó esas palabras, ni me acuerdo qué palabras eran, pero qué nefasto. Y lo peor es que cada vez que recibí ese tipo de comentarios eran de personas que yo admiraba musicalmente. Eran de otras personas, de otros amigos, compañeros, que yo veía y decía, qué bien canta esa persona, qué bien toca esa persona, qué bonito lo que está haciendo esa persona. Ese sentimiento de admiración de decir, me gustaría ser como esa persona en algún momento, voy a estudiar para eso. Y esas mismas personas luego diciéndote a ti, qué horrible lo que haces tú. ¿Se entiende? Es súper doloroso. Yo en este momento ya lo tengo superado, en este momento ya me da igual cualquier tipo de comentarios que reciba. Yo sé que hay cosas que no hago tan bien, hay cosas que puedo mejorar, hay cosas que tengo que seguir estudiando. Y el desarrollo musical y el desarrollo de habilidades, el adquirir conocimientos, adquirir nuevas herramientas, dura toda la vida. Va a ser algo que voy a seguir haciendo y voy a seguir aprendiendo y voy a seguir mejorando. Y en este momento ya sé que si es que escucho esos comentarios, si es que me importara lo que alguien me tenga que decir con respecto a eso, no voy a avanzar. Ni siquiera me lo tengo que decir porque no me importa. El hecho de que esté haciendo este video es una prueba muy clara de eso. Pero yo sé que hay otras personas, y seguramente tú puedes ser el caso, que si es que alguien te dice Oye, qué feo lo que haces, oye, qué mal lo que estás haciendo, oye, así no se hace, se hace de esta forma, o peor, que alguien se burle porque lo estás haciendo mal, que alguien te diga He escuchado profesores, hay casos de profesores de música que le dicen a alumnos Dedícate a otra cosa, nefasto, horrible. Si es que tú eres una persona que está recibiendo ese tipo de bullying, te entiendo mucho Lo lamento mucho E intenta siempre, siempre, siempre acompañarte y escuchar a las personas que están en el mismo proceso que tú Que entienden tu proceso, que tienen el mismo amor por la música que tú Y comienza a ignorar completamente a las personas que se creen con la superioridad musical Para ningunearte, para pisotearte No digo que estas personas sean malas personas No estoy diciendo que, oye, qué mala esta persona que pisotea, ningunea Muchas veces es inmadurez, es no saber, no entender Que la música es algo tan personal, es algo tan libre Que ellos no tienen la verdad, que ellos creen que tienen la verdad porque tienen más bagaje que otros Y como ya tienen más bagaje que otros Piensan que ellos saben más y que ellos están en una posición donde pueden decirle a otras personas qué hacer Pero el mundo de la música no es así Por muy muy erudito que sea un músico, por muy capaz, por muchas habilidades, por muchas herramientas que tenga Esa persona siguió su propio camino en la música Esa persona decidió aprender ciertas cosas, recorrer su propia ruta Y no es quien para decirle a otra persona que tiene su propio camino por desarrollar Qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer No puede burlarse, no corresponde Si tú eres una persona que tiene estas prácticas, que se siente superior porque toca más, porque toca más rápido Porque es más virtuoso, porque se le hace más fácil Porque desde un principio tuviste las herramientas y las posibilidades de desarrollarte musicalmente con más facilidad que otras personas Te invito a compartir tus herramientas, a compartir tus conocimientos de una forma amable, de una forma humilde De una manera con amor, con ternura, con cariño, sí Es eso, es así de sencillo y todos vamos a ser felices Y todos vamos a poder hacer música Y cada persona va a poder hacer su música a su manera, como le plazca, de la forma que le brote Disclaimer, yo entiendo que hay instrumentos que si es que no se tocan de la forma correcta Te puedes lesionar La voz, por ejemplo, o cualquier instrumento en realidad es que haces malos movimientos Es que haces fuerzas y que empiezas a presionarte para hacer las cosas de una forma Te puedes lesionar Y en ese caso es importante tomar clases con algún profesor Que te pueda guiar y te pueda orientar en esas prácticas En ese sentido, está muy bien decirle a otra persona Oye, ¿sabes qué? Estoy viendo que haces esto con tu mano, haces esto con tu voz Deberías mejorar eso O mira, se hace de esta forma O podrías intentar de esta forma para que no te lesiones Maravilloso Y si puedes acompañar eso, aparte de ¿Y sabes qué? Le estás poniendo mucha pasión a lo que haces Eso está súper bien O oye, tu color de voz es súper bonito Te enojo con esto Pero de todas formas vas por súper buen camino Bueno, eso es dar una guía ¿Sí? No es yo soy mejor, lo estás haciendo mal ¿Sí? Entendemos la diferencia, ¿cierto? Quería hablar de este tema porque es algo muy, muy, muy expandido ¿Sí? Esto trasciende el mundo de la música No es algo que ocurra solamente en ambientes de música competitivos No es solamente algo que ocurra en las escuelas de música No es algo que ocurra solamente entre compañeros que estudian música Y profesores que estudian música Que todos se creen que tienen la verdad sobre su parte de la disciplina Que no es así Ni yo, ni nadie, ni existe nadie Yo considero, por lo menos, que no existen autoridades en la música ¿Sí? Yo sé que hay autoridades dentro de ciertas ramas de la música Dentro de ciertas estructuras socioculturales que se han armado con respecto a la música Y ciertas academias, ciertas escuelas y ciertas metodologías de estudio Claro, hay personas que están en la cima de eso Pero la música, la música como energía, la música como sonido, como expresión Nadie es dueño, nadie es autoridad en eso Cada uno la vive a su propia manera Cada uno tiene su propio ritmo Cada uno la siente de una manera distinta Cada uno la puede expresar de una forma distinta Y lo que tenemos que hacer los músicos, desde mi perspectiva Es inspirar a otras personas a cultivar su propia música A que se puedan expresar de forma libre, de forma cómoda, de forma feliz, de forma tranquila Sin el miedo, sin el pudor, sin la vergüenza de que otras personas te van a escuchar Y se van a reír, se van a burlar, te van a insultar, te van a decir que lo estás haciendo mal ¿Sí? Por favor Si es que tú eres una persona que tiene estas prácticas, por favor, revísalo Y si tú eres una persona que sientes que por parte mía alguna vez yo te he provocado esto Que yo te he ninguneado, te he tratado mal o te he hecho sentir menos Por algún mal consejo que te di, por alguna mala palabra, alguna mala forma de decir las cosas Escríbeme por favor y hablemoslo Me encantaría revertirlo, me encantaría poder ayudarte con todas las herramientas que ahora tengo Para hacer que otras personas broten su propia música Creo que mencioné algo y no lo desarrollé Y es que esta práctica va más allá de las instancias y los contextos musicales ¿Sí? La gente se ha acostumbrado a esta idea de que Bueno, algunas personas sí y otras personas no A esta idea de que los músicos nacieron con un talento ¿Sí? De que los músicos nacen con el talento para ser músicos Y otras personas no nacen con el talento de ser músicos Y por ende, estas personas que nacen con el talento ¿Sí? Tienen este poder de poder decirle a otras personas que pueden o que no pueden Y las personas que admiran a estos músicos y que se sienten incapaces de hacerlo También adquieren este tipo de práctica bulinesca En la cual le dicen a otras personas No, tú no sirves, tú no sirves, tú no sirves Y ni siquiera ellos haber intentado introducirse en el mundo de la música Y nosotros como músicos tenemos la responsabilidad de no seguir expandiendo ese pensamiento y esa idea Nosotros como músicos, nosotros que hemos desarrollado las habilidades musicales Con trabajo, con tiempo Algunos han tenido un contexto más propicio para poder desarrollarlas Para otros ha sido un poco más complicado y han tenido que trabajar mucho más duro Pero todos, todos, todos hemos tenido que practicar para llegar donde estamos y lograr lo que hemos logrado Sabemos eso, lo tenemos muy claro Es trabajo, es práctica, es conexión, es disfrutarlo Y es eso lo que tenemos que transmitir No le podemos transmitir a la gente la idea de que Yo soy músico porque nací con un talento, nací con un don especial La música es algo tan humano, como cualquier arte, como cualquier disciplina Es algo tan transversalmente humano Que cualquier persona con las ganas y el amor y el entusiasmo y la guía correcta Puede desarrollar estas habilidades y puede comenzar a hacer música Y que brote dentro de sí esta música Eso es lo que tenemos que compartir Si es que somos músicos, si es que queremos compartir la música Y es que no hay nada más bonito que compartir la música Yo sé que a todos nos encanta estar en un escenario y recibir aplausos, es maravilloso Pero lo que nos llena realmente de esa instancia del escenario Es que lo que estamos haciendo lo estamos compartiendo Y estamos haciendo que otras personas lo sientan de la forma como nosotros lo estamos sintiendo Y eso se puede hacer de muchas formas Hablando sobre ello, enseñando eso Cantando con otra persona Haciendo que otra persona lo sienta Si es que comenzamos a excluir personas De nuestra forma de hacer música De nuestra forma De compartir estos sentimientos, esta expresión Estamos matando la música Es eso Bueno, eso creo que dije en las cosas más generales Ya sabemos que a causa de esto hay gente que abandona la música Hay gente que decide no volver a tomar un instrumento en su vida Que decide no volver a intentarlo Gente que dice yo no sirvo para esto Profesores que creen que sus alumnos no sirven para eso Porque no tienen el tiempo O no se han dado el tiempo de intentar Descubrir la forma como este alumno Necesita aprender No se ha dado el tiempo de descubrir Cuál es la semilla que este alumno tiene dentro Esta semilla musical Que puede brotar No se ha dado el tiempo de cultivarlo No seamos así Ese es el mensaje Esa es la invitación Muchas gracias por escuchar esto Si es que les sirvió Compártanlo Dejen sus comentarios Opinemos sobre esto Discutámoslo Es súper importante A mí me importa mucho por lo menos Necesitaba expresarlo Hace mucho rato que vengo madurando esta idea No tengo ningún rencor Con las personas que 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 alguna vez me dijeron algo Sé que tú eres una de esas personas Y lo recuerdas y estás viendo este video Gracias, te quiero mucho De alguna forma me ayudaste No de la mejor Pero Soy quien soy Porque ahora ya no escucho Esos comentarios No escuchen esos comentarios Solo escuchen a la gente Que los quiera ayudar No escuchen a las personas Que están hablando Desde la soberbia Desde la superioridad De eso no se trata Insisto No son malas personas Seguramente ellos también Tienen sus traumas Y tienen sus problemas dentro Que impiden Que pueden aceptar Cualquier expresión de música Y solamente aceptan una Y solo aceptan Que hay una forma De hacer las cosas Cuando la vida Es mucho mucho más rica Que eso Les mando un abrazo gigantesco Gracias por estar aquí Conmigo escuchando Y por haber escuchado Este video completo Muchísimas gracias Comenten sus experiencias Comenten lo que piensan Compartamos la música Hagamos que todo el mundo Pueda sentirla Y vibrar Y poder comunicarnos Con esta expresión Tan linda Tan honesta Tan directa Tan espiritual Y eso Les dejo videos Suscríbanse Un like Comentario Compartan Un beso enorme Gracias por existir Y por Sentir la música Porque si llegaron hasta acá Es porque Aman la música Me imagino Si no No veo Por qué estarían acá Ahora Adiós